Hola, aquí me pilláis, eligiendo camiseta para el Mojate de este año. ¿Os gusta? ¡Qué bonita! Bueno, esta no es mi talla, XL, no, 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 la mía es la S, luego la cojo. Bueno, además este año especial, un año muy especial. ¿Por qué? Porque Mojate cumple 20 años, nada más y nada menos. Y todo empieza aquí, desde el almacén, donde se reparten las camisetas, donde empieza todo el trabajo. Y ha cambiado mucho desde que empezó hace 20 años. Yo recuerdo que al principio nos mojábamos tímidamente, nos remangábamos, nos mojábamos los pies, pero últimamente la gente se moja de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque la sociedad vasca está cambiando y cada vez está más involucrada. Y quiero que tú también estés ese día allí. El 9 de julio, Mojate tú también por la asquerosis múltiple, en todas las piscinas y playas de Oscarí.